Paca y Tamba Tengo un gran querer que me sabe amar Tengo un gran querer que me sabe cuidar Ella con sus besitos me ha enseñado a enamorar Ella con su ternura me ha enseñado a qué es amar Ella con sus besitos me ha enseñado a enamorar Ella con su ternura me ha enseñado a qué es amar Cuando a su lado estoy Me hace sentir muy bien Y de sus labios ya no me quiero apartar Ella de su boquita dulce miel me hizo beber Ella poco a poquito a sus pies me hizo caer Ella de su boquita dulce miel me hizo beber Ella poco a poquito a sus pies me hizo caer ¡Qué encanto de mujer! Tengo un gran querer que me sabe amar Tengo un gran querer que me sabe cuidar Ella con sus besitos me ha enseñado a enamorar Ella con su ternura me ha enseñado a qué es amar Ella con sus besitos me ha enseñado a enamorar Ella con su ternura me ha enseñado a qué es amar Cuando a su lado estoy Me hace sentir muy bien Y de sus labios ya no me quiero apartar Ella de su boquita dulce miel me hizo beber Ella poco a poquito a sus pies me hizo caer Ella de su boquita dulce miel me hizo beber Ella poco a poquito a sus pies me hizo caer ¡Qué encanto de mujer! ¡Qué encanto de mujer! Gracias por ver el video